Nos encontramos en la ciudad de Cali, en el barrio Quintas de Don Simón, donde van a poder encontrar Smokey, una alternativa diferente en donde la carne es, digamos que nuestro producto insignia, es una carne ahumada, tenemos brisque ahumado que cocinamos en humo por 15 horas, tenemos una hamburguesa que es única en la ciudad de Cali, esa es nuestra propuesta de valor para nuestros clientes. La invitación que hace el Ministerio la conozco a través de un amigo, al principio pues no creí mucho, me inscribí, adjunté todos los documentos y bueno, ahora veo que es una realidad. Para nosotros ha sido un apoyo maravilloso, nos han enseñado cómo tomar una foto con nuestra celular, cómo a través de nuestros propios medios generar contenidos, cómo manejar redes sociales, cómo poder tener acceso a pasarelas de pago, cómo manejar y crear nuestra propia página web. Realmente el apoyo que hemos recibido a través de estos cursos ha sido bastante. Bueno, yo quiero contarles que esto es real, esto que está haciendo el Ministerio por los emprendedores es verdadero, yo soy un testimonio de ello. Yo los invito para que demos paso a la transformación digital y pasemos a la omnicanalidad, donde podamos ofrecer nuestros productos a través de todos los canales disponibles, para que así podamos salir todos juntos de esta crisis y aportar a nuestro país.